NOS QUEDAMOS SÓMO LOS COMO CADA NOCHE HOY TE SIENTO TRISTE Y SÉ MUY BIEN PORQUE VES TÚ QUERRAS DECIRME QUE CAMBIADO MUCHO EL AMOR SE ACABA Y QUIERO TERMINAR YO QUE NI UN MOMENTO PUEDO ESTAR DEPRES DE TI COMO SOPORTAR LA VIDA ENTERA YA SIN TI TE QUIERO, TE QUIERO, TE JURO QUE YO NO PUEDO VIVIR SIN TU AMOR VEN AQUÍ ABRÁSATE YO TE AMO TANTO Y TE PIDO POR FAVOR QUE CREAS MÁS EN MI VIR YO QUE NI UN MOMENTO PUEDO ESTAR DEPRES DE TI COMO SOPORTAR LA VIDA ENTERA YA SIN TI TE QUIERO, TE QUIERO TE QUIERO, TE QUIERO, TE QUIERO, TE QUIERO, TE QUIERO, TE QUIERO, TE QUIERO Gracias por ver el video.